Sí, dura y merecida. Yo creo que hicimos un partido no para perder, pero otra vez nos pasa exactamente lo mismo. Concedemos una situación de gol que origina el penal y el primer gol de ellos en un ataque nuestro, en una pérdida, con casi el tiempo expirado. Luego somos capaces de empatar y de tener presencia en campo contrario y de mostrar que queríamos ganar. Y vos fijate cómo nos meten un gol, con un rechazo, una pelota que no iba ni siquiera entre los tres palos, me parece. O sea que estamos dejando escapar puntos de manera cruel porque el equipo está jugando bien, compite. Aquí pocos equipos han venido a jugar en campo contrario como lo hemos hecho nosotros. Pero nos vamos otra vez de vacío y eso duele. Duele muchísimo porque el esfuerzo ha sido grande y yo creo que merecido para llevarnos otra cosa. Bueno, era lógico. Nosotros teníamos que volcarnos por el partido. Ellos son un equipo joven, un equipo dinámico, un equipo con energía y que cuando tienen la posibilidad de correr te pueden hacer daño. Pero nosotros tuvimos la más clara, yo creo que también tuvimos para marcar. Incluso la última, tuvimos la última del partido. Un remate franco que lamentablemente no pudo ir adentro. Pero me parece que a los puntos merecimos como poco el empate, sin duda. Sí, eso es evidente que tenemos una necesidad ahí. Ya la teníamos por no poder contar con Benja en todo lo que va de liga. Entonces teníamos una ficha ahí que teníamos que disponer. Bueno, necesitamos gente arriba, resolutiva. No es sencillo, no es fácil conseguir porque el que tiene gol está donde está y traerlo aquí no es fácil. Pero está claro que necesitamos ahí porque estamos subsistiendo en base a la aportación de futbolistas que habitualmente no deberían ser los realizadores y lo están haciendo. Así que bueno, tenemos que sumarle a eso también, ser capaces de no conceder, de mantener la portería cero y que ese gol que metamos nos sirva para sumar como mínimo. Sí, sí, Miguel venía muy bien. Sabíamos que él en su condición física por ahí tiene su talón de Aquiles, pero venía respondiendo muy bien. Pero bueno, vamos a tratar de suplirlo de la mejor manera que podamos. Cualquier pérdida que nosotros tengamos en este momento es importante y queremos tener todo en condiciones para seguir dando pelea y dando lucha. Y sobre todo seguir dando esta imagen que me parece que es el camino por el que tenemos que transitar para salir de donde estamos. No, no, a ver, tanto yo como muchos de los que estamos en este equipo hemos vivido situaciones de este tipo también. Entonces hay que saber afrontarla, no solamente convivir cuando el viento está a favor, sino que cuando el viento está en contra también. Hay que saber responder. Tenemos que saber cómo resolver la situación, cómo encararla y empezar a sumar. O que esta buena imagen que estamos demostrando hace tiempo se traduzca en más buenos resultados y más puntos que lo que necesitamos.